Hay una convocatoria que se está realizando para el 5 de noviembre, el domingo a las 10 de la mañana en el campo de Marte. Vamos a dedicar unos minutos también ahí, por supuesto, para informarles a ustedes de qué se trata. Y claro, siempre recordándole a todos nuestros amigos conductores y en especial a nuestros amigos taxistas, respeten las normas de tránsito. Ya saben ustedes que el peatón tiene la preferencia en la calzada. Hay que grabarnos bien eso, por favor, en nuestro chip. El peatón tiene la preferencia en la calzada. Evitemos los accidentes de tránsito. Amigo conductor, yo entiendo que estás estresado, estás preocupado con las deudas, que la revisión técnica, que mi llanta, que mi sistema eléctrico, que mi motor, que tantos problemas que tenemos los conductores y los transportistas. Pero a la hora de conducir, concéntrate. Concéntrate porque un segundo de distracción, ya saben, es como si tú estuvieras conduciendo con los ojos cerrados. Así que, mis estimados amigos, evitemos los accidentes de tránsito. Porque vamos juntos, vamos seguro. Bien, vamos a empezar ya nuestro programa. Estamos con don Nicolás Chipana. Le damos la bienvenida y la buena tarde. Don Nicolás, ¿cómo está usted? Oye, Ricardo, muchísimas gracias. Acá un saludo para todos los, todos los del Callao. Realmente, cuando vengo acá, admiro estas, esta, este, todo el Callao, la ciudad, del tráfico, uno baja a cuarenta kilómetros por hora, respeta toda la normativa, eso quisiéramos que se traslade a Tolima. Así es, efectivamente, Nicolás, bueno, muchas veces también yo he incidido en lo mismo, pero aunque por ahí algunos me critican. Ricardo, porque estás en un programa del Callao, ya estás hablando bien del Callao. No, hay que ser justo. No, sí, se lo ha ganado. Hay que ser justo. Y tú como conductor me tienes que dar la razón, porque yo también soy conductor. Entonces, cuando ya estamos al límite del Callao, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, pues, hermano? En Lima tú manejas para acá, para allá, le das, te metes, te cierras, vas a exceder velocidad, te cruzas lo cruzado peatonal, o no. Pero cuando ves, bienvenidos a ese letrero que dice, bienvenidos al Callao, ¿qué pasa? Ese pie de, ¿no? Ese pie pesado que tienes, ya se vuelve un pie de plomo. Te peinas, te arreglas, te da la camisita y todo bien bacán, y comienzas a manejar con las dos manos, ¿no? Entonces, ese cambio queremos en Lima. Ese cambio queremos en Lima, ¿ya? ¿Por qué? Porque este cambio va a evitar miles de muertes inútiles que se dan en la pista, ¿ya? Se están tratando de muchas vidas, ¿ah? Una vida no tiene precio. Entonces, tenemos nosotros que pensar en eso, amigos, ¿ya? Y es bien serio, porque la gente cree que pasarse la luz roja es sencillo. No. Si te pasa la luz roja, te vas a la cárcel y te puedes ir por 11 años, como hay un transportista que se pasó, atropelló. Así es. A la cana, 11 años. Imagínate. Ojo, amigo, o sea, es importante esto porque ahora las normas, pues, han endurecido, ¿no? Ahora el estar, por ejemplo, conduciendo, conducir un vehículo en estado atílico, ¿no es cierto? Y participas en un accidente, olvídate de tu licencia, ya te he dicho. Olvídate de la licencia y peor más, y si no hay accidentados, muertes y daños, preso, como dice acá el amigo Nicolás, preso, porque hay una flagrancia prácticamente ahí ya, o sea, este accidente lo han vuelto ya como un delito. Es que ese es un desconocimiento, Ricardo, que muchas personas creen que dicen, ah, no pasa nada, no pasa nada, mira las estadísticas, ¿no? En la avenida Arequipa de este transportistas, y para mala suerte de este transportistas, al que atropelle y mata era un periodista, y se formó un escándalo. Así es. Muy bien, ya saben que nos pueden nos pueden ver ustedes a través de T Vial, ¿no? T Vial, por favor, a ver si pueden compartir este, con mi página, para poder, para que nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos, nos están viendo, puedan también ver, ¿ya? Ya saben, mi página es Ricardo Vivanco, o si no, también con, ya me estoy olvidando ya de mi, Profesionales de la Caña, ya es el otro fanpage, Profesionales de la Caña, o Ricardo Vivanco, para que nuestros amigos, para enviar saludos también, por supuesto, a nuestros amigos que nos están viendo. Bien, vamos al tema, don Nicolás, cuéntenos usted, ¿qué está, qué ha pasado estos, todos estos tiempos que no le hemos visto, que no hemos sabido? Me imagino que hay muchas novedades, por favor. Sí, bastante, bastante, respecto al gas natural, pero no llámame don Nicolás, llámame Nicolás. Nicolás, ok, muy bien. Ahí me añades años. Muy bien, muy bien, Nicolás. Entonces, este, el gas, bueno, primeramente es buenas noticias. Ajá. El gas natural son buenas noticias, ¿por qué? Porque es un combustible de alto octanaje, que mantiene una combustión limpia, tengo los mismos parámetros de funcionamiento que en gasolina, y tengo un ahorro del sesenta y cinco por ciento. Ajá. El gas cuesta cuatro soles setenta el galón. Cuando uno va al grifo y ve uno punto cuarenta y cinco, eso está en metros cúbicos. Yo lo multiplico por tres punto catorce dieciséis y me da cuatro soles setenta el galón de alto octanaje. O sea, el gas natural es una buena noticia, es una buena noticia. Es una bendición tener en nuestro país en su suelo, ¿no es cierto? Verdad que sí. Por ahí he escuchado a un periodista que dijo que Raimondi dijo, el Perú es un... Sentado en un medio. Ya. El Perú es un país ahora sentado en un banco de gas. De gas. Y tiene que usarlo. Ajá. Porque es altamente rentable. Algo que sucede con los carros es lo siguiente, Ricardo. Ajá. Todos los carros se deprecian rápidamente. Desde el momento que usted lo compra en la tienda, desde que lo sacas, pierde quince por ciento. De ahí mensualmente pierde diez por ciento. Así es. La manera más eficiente de compensar esa depreciación es usando gas natural. Ajá. Nicolás, esto es muy interesante, ¿no? Porque en verdad a veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, yo me pongo a pensar y digo, ¿no? ¿Por qué, papá gobierno, por qué el estado, no es cierto? Si tenemos un combustible tan limpio, tan puro, que no contamina, no es cierto, tan sano y que debería ser tan barato, ¿por qué no se promueve? ¿Por qué? ¿Por qué este Nicolás tiene que la gente esperar un programa como el de nosotros, no es cierto? Para poder decirles, oye hermano, mira, en el chip, en la mente de muchos transportistas o personas que recién se compran su vehículo y le preguntan, señor, me he comprado este vehículo, no sé si cambiarlo a GNV o a GLP. Me han dicho que GLP es más barato y el motor me dura más. En cambio con GNV me va, dice que un año ya tengo que bajar la culata, que por acá y por allá. Por favor, tú eres el especialista, Nicolás. Como habíamos reiterado veces. Tenemos que decirlo nuevamente. Tenemos que decirlo nuevamente. El motor que usted tiene no es, no es de gasolina, es un motor de cuatro tiempos que funciona con combustible que es gasolina. Puede funcionar con gas, con GLP o con alcohol. Vámonos a lo que nos entra, gas. Usted puede usar GLP, es correcto, está muy bien, pero le va a costar cinco soles setenta el galón, cinco soles setenta. El GNV me cuesta cuatro soles setenta. Cuando entrevistamos a las personas que hacen servicio público le preguntamos lo siguiente. ¿Con cuánto usted trabaja todo el día? Cuando le preguntamos en GNV nos dicen veinticinco soles. Cuando le preguntamos a una persona con cuánto usted trabaja todo el día nos dicen cuarenta soles. Una diferencia de quince soles por día. En un mes, Ricardo, estamos hablando de trescientos, de cuatrocientos cincuenta soles. En un año estamos hablando aproximadamente de cinco mil cuatrocientos soles por haber usado un combustible que se informaron mal. Entonces, ahora, Ricardo, el gas natural, señores, no malogra el motor. No malogra el motor. Para yo conservar el motor, que ya lo tenemos, ustedes lo pueden ver en la página YouTube, cómo cuidar un motor a gas. Tenemos carros de quinientos mil. El día sábado, hace dos días exactamente. Perdón, estamos ahora. Estamos jueves. El día lunes, que da la impresión que es. Claro, sí, yo también, porque ha sido feriado. Ha sido feriado. Ah, bueno. Este, un carro doscientos mil kilómetros. Ya. El antra, doscientos mil kilómetros a gas natural. Todos los parámetros de funcionamiento idéntico que a un carro cero kilómetros. O sea, que prácticamente no lo hizo, pero ni cosquilla. Ni cosquilla. Y tengo acá los números. O sea, para corroborar lo que te digo, yo tengo que tener unos números. A ver, vamos a certificar lo que me dices, este, estimado amigo. Explícame. Estos números que están acá. Ya, a ver. Ajá. Esto, esto se efectúa con el analizador de gases, ¿no? Con el analizador de gases. Correcto. Estos números se sacan periódicamente a un vehículo. Ya. Entonces, se sacan periódicamente a un vehículo. Y hay un número muy importante. Ajá. Que tú ves acá. CO más CO2. Ya, correcto. ¿Qué número está? 15.07. Ya, 15. ¿Qué significa esto? Si usted tiene su motor, su carro nuevo, y usted lo lleva a un análisis de gases, usted va a ver que solamente los motores nuevos tienen 15.0 y unos decimales más. O sea, trabajando con gasolina, un motor nuevo. Nuevo. Cero kilómetros. Así. Nuevecito. Tú lo llevas y te va a dar unos números, unos valores. Ya, correcto. Un valor de desgaste de motores, el CO más CO2. Solamente los motores nuevos tienen 15 de dilución. Ya. O sea, cuando yo veo un motor, veo 15. Ajá. Ese motor está perfectísimo. Cuando va pasando el tiempo, se va desgastando, ese número empieza a caer. Tengo un carro que tiene 200.000 kilómetros. Ajá. Ya lo tengo en video. Que tiene 15 de dilución. Acá están los papeles. Entonces, el gas natural, señores, no malogra el motor. O sea, esto tenemos que... ¿Qué es lo que malogra el motor? Habíamos hablado la vez pasada. ¿Te acuerdas o no? Claro. Cuando no está bien, pues, el tema este, que ya me olvidé el nombre también. Calibración. La calibración, no, pero me dijiste, es una palabrita ahí, estetrométrica, creo. La mezcla estetrométrica. La mezcla estetrométrica, claro, efectivamente, ¿no es cierto? Esa mezcla que hace, pues, que el combustible más el oxígeno, el aire, pues, dé una mezcla rica, ¿no es cierto? Así es. Y... Vamos por partes. Todos los motores en el mundo, desde la marca china, que no menospreciamos en nada, son muy buenos, hasta los carros más sofisticados, Porsche, Audi, Volvo, la marca que quieras. Así como tu carro. Ya. No tanto, así no te pasa. Ya, ok. Ya. Todos los carros trabajan con mezcla estequiométrica. ¿Qué significa? Estequio significa proporción. Métrico es medida. Entonces, la medida es 14.7 con 14.7 de aire por uno de combustible. Esa mezcla, cuando es exacta en el motor, sea gas, a gasolina o a GLA-EP, el funcionamiento es perfecto. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo cuidarme? No del gas. Yo lo que tengo que cuidarme es de la mezcla estequiométrica. Entonces, cuando usted lleve a convertir su carro a gas, usted tiene que decirle al taller, señor, como la... Señor, yo lo que requiero es un sistema de calibración, nosotros en el taller lo estamos dando, gratuito, por tres años. O sea, durante tres años, tú te olvidas sin pagar un sol. O sea, cuando se convierten en tu taller, tienen ese beneficio. Te olvidas. Nos ocupamos nosotros de la conservación del motor. Correcto. Doscientos mil kilómetros totalmente despreocupados sin gastar un sol. Muy importante, Nicolás, en realidad. Y yo me preguntaba otro detalle, ¿no? A ver, pero esto sí creo que es cierto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Primero, a ver, que el Estado debería cambiar todos sus vehículos a gas natural, ¿no es cierto? Esa es una ley, eso es una ley. Pero parece que, bueno, los patrulleros no pueden, no están convertidos a gas natural. Todo motor que tenga pistón se le puede poner gas. Ya, no, ya sé, pero me refiero a que, tú dices, no, debería. Debería. Pero no lo hacen. No lo hacen. Porque, o sea, a ver, si un patrullero gasta, pues, de repente, al día, no sé cuántos galones, un montón de plata. Ahora son seis cilindros. Ahora son seis cilindros, ¿no? Un montón. Ya, entonces, pero consumen gasolina. Claro. Ahora, si tuvieran, ¿no es cierto?, el gas natural, nos estaría ahorrando millones de soles, porque mira cuántos patrulleros tenemos en el país, ¿no es cierto? Así es. Ahora, pero el detalle es que yo hice un comentario en algún momento y me dijeron, no, Ricardo, lo que pasa es que los patrulleros tienen que tener fuerza, pues, y el gas le quita la fuerza. No, 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 no. Espérate, espérate, cálmate, cálmate, todavía no termino. Entonces, como esto tiene fuerza, imagínate, pues, que viene un escarabajo, ¿no? Un volván, unos ladrones, y el patrullero, como es que es gas natural, se va a chupar y no lo va a alcanzar. Yo le digo, hermano, pero, escúchame, el equipo, cuando tú haces la conversión, el carro funciona dual, o sea, gasolina y gas natural. Entonces, cuando estás rondando, ¿no es cierto?, trabajas en gas natural y cuando pasa ese cosa, ese detalle que tienes que acelerar, picar, lo pasas a gasolina y ya está. Pero no ahorramos un montón de plata. No tanto así. Mira, se viene a las seis horas peruanas, ¿ya? Vamos a participar en las seis horas peruanas con un carro a gas. No, ya, esto sí, ya, 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 ya creo que ya me estás convenciendo mucho ya, este, Nicolás. Pero para que la gente entienda. A ver, a ver, vamos a ver. Para que la gente entienda que no hay diferencia. La persona, los sentidos humanos no pueden notar la diferencia de un carro convertido a gas con uno de gasolina. Cuando está bien calibrado, ya, bien instalado, fundamental y bien configurado. ¿Qué significa? Tamaño de motor, tamaño de equipo, fundamental. Las toberas deben ser de acuerdo a la proporción de la cilindrada de cada motor. Eso es básico. Cuando yo cometo algún error de ese tipo o el instalador comete un error de ese tipo. Es fatal. El carro va. Porque ya no trabaja, o sea. El carro va a quedar que le falta fuerza y todo lo demás. Recalienta y una serie de cosas. Eso ya es historia. Ya. Entonces, Ricardo, ahora la gente se ha comprado muchos carros chinos, ¿sí o no? Sí, bastante. Cualquier cantidad. Entonces tienen que cuidarlo. Pásenlo a gas natural. No les va a pasar absolutamente nada. Pásenlo a gas natural. El secreto para conservar un carro a gas es lubricación, fundamental. La lubricación uno tiene que instruirse en lubricación. Te vas al manual, ves la parte que es el manual, 5W30, full sintético, sintético o mineral. Generalmente dicen sintético. Hay tres tipos de aceite. Después, la calibración. Y algo muy importante es la temperatura. Lo vimos la vez pasada. Así es. La temperatura. Señores, los motores no toman agua, no se enfrían con agua. Se enfrían con etilín glicol. Ese es el nombre científico para enfriar un motor que se conoce entre nosotros como refrigerante. Antes que pases, mejor dicho antes que has dicho algo muy importante sobre el manual del vehículo. Oiga, no estamos acostumbrados acá en Perú que cuando compramos un carro nuevo y también de parte del vendedor, ¿no es cierto? Porque él debe decir, mira, ahí está tu manual. Claro, tienes que leerlo. Y es más, ¿no? Debería una pequeña capacitación, ¿no es cierto? Es que es un libro así de grandote. No, no es cierto. No, no, pero me refiero por lo menos, ¿no? Mira, lo básico, pues, ¿no? Mira, si acaso, acá tu manual te va a indicar esto. Levanta tu maletera, ahí llevan algunos esto. En la puerta levanta, hay unos numeritos, la bujía, esto. Oye, yo no sabía tampoco eso, pero he tenido que entrar a internet, googlear un poco para aprender eso. Claro. Pero yo digo, si te vendo a ti un un televisor con tu manual, ¿no es cierto? Claro, tienes que leerlo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Pero normalmente, acá en Perú, ¿qué pasa en Perúlandia? Nos venden el carro y el manual a veces ni lo pedimos, ni lo conocemos. Y si nos lo da, lo guardamos en la maletera, atrás en la guantera, atrás en la maletera, lo fondeamos ahí. Otro lo dejan en su casa. Para que no se pierda, dice. Increíble, ¿no? ¿De qué me sirve? Pero mira, es un punto muy importante, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso, bueno, los mecánicos ahorita me están odiando, ¿ah? Me están odiando. Se patan, no están maleando la plaza, ¿no? Porque los carros, si estuvieran, pues, como dice, ceñidos a un manual. Mira, Ricardo. Trabajarían, de repente fallarían menos. Mira lo que está sucediendo en el mercado, en el mercado automotriz. El noventa y nueve por ciento, punto nueve, todos los carros son inyectados, ¿sí o no? Claro, ahora sí, pues, ya carburado. Pero hay una cosa, pero la gente lo está tratando como si el carro fuera carburado. Tú tienes un carro inyectado, pero lo estás tratando como si fuera carburado. Te lo demuestro. A ver, vamos a ver. Vámonos. Vamos a la práctica. Mantenimiento. ¿Qué es un mantenimiento? ¿Lo llevas a cambiar aceite? Aceite, tus filtros de aire, aceite. 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 Filtro de polen, de aire acondicionado, para los que tienen aire acondicionado, ¿no? Y ahí queda. Ahí queda, pues. Claro. Perdón, ese es un carro electrónico. En nuestro taller, nosotros estamos, hemos ampliado, le hemos puesto un plus. Ya. Aceite, filtro, mantenimiento de frenos, bujías, todo lo demás. ¿Cuál es el plus que le hemos puesto, Ricardo? Ya. Le hemos puesto escáner. Ya. Le hemos puesto analizador y le hemos puesto computadora. ¿Por qué? El escáner, ¿qué te permite? Diagnosticar, determinar cualquier código de error, ¿está bien? Y lo más importante, es parametrizar los valores originales del carro. No sé si te ha pasado. Tú tienes el carro y dices, oye, me parece que el carro está consumiendo. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Se ha vuelto tragón. De un momento otro se ha vuelto tragón, ¿no? Ajá. Todo lo que tienes que hacer es que cuando tú lleves a cambiar tu cambio de aceite. Ya. Tú tienes que exigir que te lo escanee. Ya. Y los parámetros que salen tienen que ser regresados al parámetro original del funcionamiento. Tú puedes tener tu carro de ochenta mil kilómetros, pero con los parámetros de funcionamiento idénticos como cuando salió. ¿Cómo salió? Te lo explico en otras palabras. Ya. Tú tienes un pulso. Todos tenemos un pulso, ¿sí o no? Claro, claro. ¿Cuánto estamos? En setenta, más o menos. No más, ¿no? En setenta por minuto, ¿no? Ya, bueno. En setenta por minuto. Los motores también tienen un pulso. Se conoce como pulso de inyección. Ya. Un pulso de inyección debe estar en dos punto cuarenta y cinco milisegundos. Ya. Cuando tú pones el escáner y ves que ese pulso está en cuatro, en cinco, ese carro está consumiendo. O sea, estás perdiendo plata. Tú lo has llevado a cambiar aceite y todo y crees que ese es el mantenimiento. Lo estás tratando un carro electrónico. Como si fuera carburado. Como si fuera carburado. Correcto. Gravísimo error. Ajá. Gravísimo error, ¿no? Entonces, un mantenimiento totalmente eficiente y bueno es hacer todos los cambios antes mencionados, escáner y los parámetros. Ya, pero el detalle, este, mi estimado Nicolás. Oye, pero es gratis. No, pero está bien. Yo lo hago gratis. Yo lo hago gratis. Pero vamos a, normalmente, a los lubricantes, donde vamos a cambiar el aceite. Porque normalmente, cuando compras un vehículo, te dicen, no, mira, por si acaso, no quieres perder la garantía, acá está mi taller. Pero te cobro en dólares, pues. Sí, 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 te cobro en carácter. Es la realidad. Entonces, como yo no, pues, estoy pagando un carro, pago dos mil soles mensuales, no tengo imposibilidad de poder hacer ese gasto. Entonces, mi vecino, en la esquina, tiene su taller, su lubricento. Muy bien. ¿No es cierto? Y me voy ahí, pues. Le cambias el aceite. Le cambia el aceite, me da muy pulverizada, me da todavía un aromatezador, ¿no es cierto? No importa, baratito, yo sol, pero me lo da mi franelita y ya está, ya. Eso es lo normal. Lo estás tratando como si fuera carburado. Como si fuera carburado. Entonces, yo te decía, a ver, es raro que en un lubriccentro encontremos lo que tú nos estás diciendo. Un analizador de gases y el otro. Escáner. El escáner. Y la computadora para calibrar. Y la computadora, ya. Eso. Con eso, tu carro queda, olvídate, tienes los mismos parámetros de combustión como cuando lo sacaste. Y el carro puede tener 80, 90, el kilometraje que sea. Mide sensor de oxígeno, TPS, un montón de cosas. Ve los inyectores. Tú le puedes hacer el cambio de aceite, todo lo que quieras. Le puedes poner el mejor recontra. Ah. El aceite sintético. El sintético. Ahora, cuando usted cambie su aceite, generalmente le digo a los clientes, busque usted especificación técnica. Voltee el aceite, léalo. La última especificación técnica es AISN. Y ve si es sintético o es full sintético. Entonces, ¿se entiende la idea, no, Ricardo? Cuando lleve usted a... Porque el hecho es el siguiente. Mira, Ricardo. Ya. La gente se está endeudando para comprarse un carro. Así es. Fundamental o no. Sí, sí. El objetivo es que ese carro me tiene que durar 500 mil kilómetros. No, y sobre todo porque son cinco años de crédito. Son cinco años. Tiene que terminar de pagar. Imagínate que una Navidad se le malogra el carro. Uf. Pierde. Frito pescado. Pierde el carro porque al final está bien que te... O sea, te atrasas, pero el hecho no es solamente que te atrasas. No es el hecho. Pierdes el carro. Claro. ¿Qué le decimos al cliente? Use gas natural. Después, ¿qué le decimos? Sus mantenimientos de aceite, hágalos en un lugar... Nosotros tenemos un programa en Autogast Gire que le hemos llamado mecánica científica, donde respetamos todos los parámetros originales de cada vehículo. Mazda, Kia, Toyota, la marca que fuera. Entonces, así hemos obtenido altísimos rendimientos. ¿Cuál es el beneficio para el cliente? Mayor economía en un funcionamiento. Mayor durabilidad y mayor precio de reventa porque entregamos un informe mecánico-científico de cómo se ha ido evaluando cada pieza a cada pieza. Importantísimo, sinceramente, Nicolás. Es que lo tenemos que culturizar un poquito. No, por eso te decía, pues, o sea, mira, no es por nada, pero si estuviéramos en todos los medios un programa como este, o por lo menos que diga unos 10, 15, 20 minutos, yo pienso que es un ahorro para el país. Es un ahorro para el país. Un ahorro para el país, no solamente para el conductor, para los transportistas, sino en general para el país. O sea, utilicemos lo que tenemos. Otra cosita de hablando de utilizar lo que tenemos. Mucha gente está cambiando su cambio de aceite a los 10.000 kilómetros, ¿sí o no? Sí, pues. Se van a sorprender, ¿ah? Claro, porque no es así, ¿no es cierto? Para hacer un cambio de aceite a 10.000 kilómetros, tuve la oportunidad de conversar con un ingeniero, con un amigo ahí, no pudimos hablar de conversar. Ya. Y entonces me explicó cómo ellos hacían los mantenimientos a los carros del Metropolitano. Ya. Ellos, cuando sacan el aceite, sacan una muestra y lo mandan a analizar. En ese análisis de aceite te dice cuánto se ha desgastado, cuánto se ha contaminado y te dice la durabilidad del aceite. Es recomendable que cuando tú lleves a cambiar tu aceite, le hagas una muestra. Entonces vas a estimar el laboratorio, te va a decir este aceite se cambia a los 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Está bien? Porque no vaya a ser que estés yendo a 10.000 cuando el cambio se debería hacer en 7 o en 8. Para hacer eso, tiene que haber un análisis. Claro. Que tu aceite está durando tanto. Así es. Y eso definitivamente no lo hacen muchos. No lo hacen muchos, pero se debe hacer, se debe hacer. Yo a los clientes les explico y les cobro lo que realmente nos cobre el laboratorio. No les cobro un sol, ni siquiera lo que es llevar. A ver, pero eso de qué va a depender, porque nosotros entendemos, yo tengo entendido. De que normalmente, cuando yo hago un cambio de aceite, por ejemplo, me dicen 5.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros, ¿no? Pero por ahí salió la noticia que dicen, oye, no, el gas natural es un aceite, perdón, es un combustible puro, es un limpio, que no contamina, que por acá y por allá. Y claro, ¿no? No contamina, porque cuando tú sacas la varilla del aceite. Está limpio. Está limpio, ¿no? Claro, está limpio. No está negro, no está oscuro, nada, ¿no? Así es. Está transparente, pero el detalle, amigos, es que los componentes químicos del aceite, con el trabajo, ¿no es cierto? Se degasta, pues. Y es más, agarra con tu yema de dedo y prueba, ¿no? Entonces, ya no hay, ya parece agua ese aceite. Eso, entonces, lo que queremos a las personas que nos están escuchando, lo que uno tiene que hacer con un carro es maximizar sus beneficios, ¿está bien? Y minimizar sus gastos. Los gastos, claro, así es. Entonces, lo primero que quiero, que el carro me dure más de lo que me pueda durar a mi vecino, yo quiero que me dure más. Así es, efectivamente. ¿Está bien? Lubricación, calibración y temperatura. Un taller que me pueda entender y que pueda ver todas esas cositas. Entonces, después, el combustible. Yo puedo usar un combustible que me cuesta 65% menos, ya, no quiere GNV, póngale GLP, pero usemos un combustible más económico. Y a las personas, oye, muchas personas nos están escuchando que hacen taxi. No te imaginas, yo le tengo que agarrar a estos, a los señores, decirle, ¿por qué le vas a poner GLP? Pero por eso te digo, pues, ya. Es que cámbiale, cámbiale el chile, mire. Y el comentario Ricardo dice, por la maletera, ¿cuántas veces has llevado carga en ese carro? Una vez, dos veces, imagínate. No, 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 o sea, vamos a decir, o sea, si hacemos un cuadro comparativo entre qué beneficio económico me va a rendir, pues definitivamente que no, pues hermano, salvo que, como dice, lleves en el techo, pues ahí encima de la maletera. No, no te pase, ¿no es cierto? El auto no. Entonces, definitivamente, amigos, nosotros le hemos analizado mucho esto, y yo estoy convencido, ¿no es cierto?, de que por ahí todo se compra, todo se vende. ¿Se imaginan ustedes si es que el chip del peruano lo cambiamos y decimos que el gas es mejor que el Gendle B, que vas a tener muchos más beneficios? ¿Cuántos grifos cerrarían de repente, no? Bueno, esa parte, claro, sería una cuestión, pero se trasladaría. ¿Por qué? Porque, Nicolás, mira, tú, tú me has hecho ver esta, yo no me había percatado de este tema, ¿no? De que en los grifos, pues nos ponen un precio, ¿no es cierto? Así es. Uno punto y pico el metro cúbico de gas natural y el litro. Uno punto cuarenta y siete el de GLP. Ya. ¿Ya? Uno punto cuarenta y siete. Y uno punto cincuenta. Pero estamos hablando del litro, ¿no es cierto? Litro. Y uno punto cincuenta el de GNV. El metro cúbico. Esto es una rayadera. O sea, cualquiera que ve. Carto por liebre, ¿no es cierto? O sea, me están haciendo ver, o sea, me están trabajando, ¿no es cierto? Para que mi pensamiento, mis ojitos, mi conciencia diga, no, oye. El GLP es más barato. No hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia, no es así. Y este me malogra el motor y este no, me voy por el GLP, pues. Pero no es así. No es así. Hay una diferencia. Uno está en metros cúbicos y otro está en litros. Uno es chicha, el otro limonada. Una diferencia tremenda. Definitivamente. Entonces, una diferencia tremenda. Entonces, eso es ya cuestión del Estado. Pero, Nicolás, ya hemos dicho varias veces esto, ¿no? Varias veces hemos dicho. Tú has mandado documentos, creo, ya, ¿no? Al Ministerio. Hace dos días nos hemos reunido con el Director General de Hidrocarburos. Ya. ¿Y qué hice? He salido cansado, te digo. Ya, ¿por qué? Bueno, que me disculpe, Directora. Ya. Pero, oye, tenemos que ponerle todos el punch. Tenemos que sacar adelante este país. Queremos hacer del país número uno en gas natural vehicular. Tenemos el sistema, tenemos el recurso, tenemos, oye, tenemos el único, el Perú es el único país en el mundo, Ricardo. Ya. No lo tiene ni siquiera Rusia, ni ningún otro país, ni Colombia. Un sistema tan seguro como es el gas natural, a través del sistema de control de carga, llamado chip. Con ese chip yo veo el número de placa del dueño, el número del equipo, quién lo trajo, dónde lo instalaron, cuándo se vence, todo. Todo. Claro, y afortunadamente, por ejemplo, estas certificaciones anuales que se hacen estos chequeos, eso sirve mucho para prevenir cualquier accidente que pueda haber en el futuro, ¿no? Ahora, las personas que llevan a su revisión técnica, ¿está bien, sí o no? Claro. Las personas que llevan a su revisión de gas, pidan, exijan su voucher. No lo piden. Ese es otro, no, es que ya, ese es otro detalle, ¿no? Oye, pásamelo, pásamelo. Es que desconozco, pues, este Nicolás. O sea, si yo no sé qué metí, ¿por qué? Porque me hace acordar esto cuando estuvimos allá en el año 2006, creo, y teníamos que pasar un examen psicosomático, médico, para que nos entreguen nuestro photocheck de taxista. Y había una máquina ahí en Camaná. Todos pasábamos, 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 pero no nos entregaban nada de la placa, porque nos tenían que entregar. O sea, si tú pasas una placa, no sé, rayos, es que lo que sea, te tienen que dar, pues, un documento, por lo menos algo que respalde, que está bien. Claro que está bien. Todo ok, 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 ok. Pero nadie recogía. O sea, nadie le decía, oye, me vas a acordar lo que tú me estás diciendo. Porque lo que les interesaba era pasar. Pasar nada más. Eso es un error, eso debemos cambiar. Cuando llevemos nuestro carro a la revisión técnica, cuando llevemos carro a la revisión técnica o a revisión de lo que es anual. Hay que exigir entonces ese voucher, ¿no? Exija lo que es. Para conocer yo exactamente cómo está mi güey. Usted puede ver a través del análisis de gases si el motor se está dañando o no se está dañando, si está consumiendo o no está consumiendo, si está contaminando o no está contaminando y cuánto de vida útil le queda al motor a través de un análisis tan sencillo que es análisis de mezcla. Imagínate. Bien, Nicolás. Sí, nos vamos a ir un corte, por supuesto. No sin antes, amigos, ya saben ustedes, vamos a dedicar unos minutos finales para hablar un poco sobre la convocatoria que se está haciendo sobre esta reunión que están tomando los taxistas en el campo de Marte el día domingo. Y bueno, por supuesto, también ya saben ustedes los teléfonos de CP Taxi 296-2195 y el 942-888-870. Nos pueden ahí ubicar ustedes para, ojo, estamos viendo ahora, tenemos convenios con escuelas integrales, escuelas de conductores, ¿no? Para el tema de las licencias tenemos convenios con, en este caso, por ejemplo, para sacar las credenciales del conductor también. Así que toma nota de los teléfonos, vamos a seguir dando, por supuesto, y también al final del programa también nuestro amigo Nicolás Chipana para que puedas tú ir a su taller. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos con tu programa CP Taxi. Hola amigos de Tevial, mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de la Cruz de Gol Perú. Yo siempre manejo con el cinturón de seguridad porque manejo seguro. Cuando paso por un hospital no toco el claxon porque vamos juntos, vamos seguros. Hola, los saluda Daniel Caballero y quiero recordarles que cuando usted maneja un auto, tome todas las medidas de seguridad, respete las leyes porque vamos juntos, vamos seguros. Hola amigos de Tevial, mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de la Cruz de Gol Perú. Yo siempre manejo con el cinturón de seguridad porque manejo seguro. Cuando paso por un hospital no toco el claxon porque vamos juntos, vamos seguros. Gracias. 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 Bien amigos, continuamos con tu programa CP Taxi, Corporación Empresarial Peruano del Taxi. Bien amigos, antes vamos nosotros, ya saben ustedes, dar nuestro reporte, nuestras unidades están circulando por las diversas vías de nuestra capital. Ya tenemos algunos reportes, aquí vamos a escucharlos, qué nos están diciendo nuestras móviles de CP Taxi. A ver, un segundo, vamos a ver, parece que ahí tenía un pequeño... El tránsito ligero a la altura de la Rambla de Breña, todo con normalidad, está fluido el tránsito. Y sí, hay algunos pasajeros, ha bajado un poquito a la plaza a esta hora, pero ahí vamos dándole duro. Bien, ese es un reporte que tenemos, vamos a ver acá, tenemos otro reporte más. Pero, a ver, un segundo amigos, por favor, un poquito de paciencia. Móvil 29, informando para CP Taxi, la avenida Comandante Espinar, con el cruce con la calle Piura, están haciendo obras, dos carriles interrumpidos, solamente un carril habilitado, dirección a la avenida Pardo. Colegas, informando que hay una manifestación de los trabajadores municipales, aquí en la Municipalidad de Los Olivos, se va a congestionar, tomar las medidas necesarias. Amigos de CP Taxi, reportando acá desde el distrito del INSE, el tráfico está fluido, pero ya se ve que empieza a incrementarse poco a poco, acercándonos ya a la hora pico, a la hora punta. Bien, nuestro último. Movil 59, CP Taxi, colegas, informando, intersección de la avenida Naranjal con Guandoy, más conocido como el Oval, Guandoy, está fluido, colegas, en todos los sentidos. Hay poco tráfico en este punto, colegas. Muy bien, muy bien amigos, entonces son los reportes que tenemos en estos minutos, en estos segundos, están nuestras unidades rondando todas las calles de nuestra ciudad y claro, están informando qué es lo que está pasando. A veces hay congestiones vehiculares, así que ellos buscan vías alternas para poder evadir, o en todo caso, ustedes saben, te metes a una congestión vehicular, si no te avisaron, pues ahí tienes varios minutos de pérdida de tiempo. Hasta el Waze, quiero decir, se raya. No, el Waze, claro, te dice, pero si hay un carro, malgrado, no te lo dice. No, bueno, sigue, sigue. Así es. Bueno, vamos a ver, Nicolás, entonces, qué importante realmente es lo que estamos conversando. Esto sirve mucho. Lo importante, reiteramos esto, Ricardo, muchas gracias por la invitación, reiteramos que toda persona que tiene un vehículo tiene que maximizar sus recursos y minimizar sus gastos. Entonces, use un combustible económico, puede ser GNV o GLP, y cuando haga sus mantenimientos de aceite, el aceite, el filtro, los otros filtros, los frenos, y exija también que el carro sea escaneado, que se vean los parámetros de combustión. Eso es importantísimo, porque usted le puede hacer todo eso, pero si no se revisa los parámetros de combustión, los correctores de mezcla, usted estaría desperdiciando combustible. Entonces, un carro bien afinado, son aceites, escáner, y se ven los parámetros, se parametriza el carro a como cuando fue fabricado. Así es, y si tú no tienes un escáner o no lo has llevado a tu taller, a donde se cambian el aceite, pues hay algo también a ojo de buen cubero que podemos saber, ¿no es cierto? Ya saben ustedes, el vehículo a la hora que arranca es el carro, el tubo de escape, ¿no es cierto? Debe botar vapor o inclusive agua, ¿no? Porque a veces nos preocupamos también, ¿no? Así es. Oye, está cayendo agua, se ha roto mi... No, no se ha roto nada. Algo está pasando. No, 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 no. Es que el vehículo está funcionando bien. Claro, una manera de ver es cuando se produce combustión completa, cuando se produce combustión completa se producen muchos gases. Entre uno de esos gases está vapor de agua. Entonces, una manera de ver una buena combustión es cuando el carro gotea. Si no gotea, urgente, urgente, tiene que ir a... O sea, ese es un diagnóstico... Claro. ...rápido, amigos. O sea, si tú en la mañana arrancas tu vehículo... No solo en la mañana. En cualquier momento. Mañana, 3 de la tarde, 5 de la noche, 5 de la tarde... En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Arrancas tu vehículo, ándate en la parte de atrás. Tiene que botar agua. Y fíjate tú si sale vapor o no sale, si bota agua o nada. Si no bota nada, preocúpate, ¿ah? Porque estás perdiendo plata. Estás perdiendo mucho dinero, ¿ah? Sí, sí, sí. Esa es una cosita así, un truco nos haya dado un, como le dicen, un dato muy importante que nos ha dado nuestro amigo Nicolás Chipana. Sí, eso se pone... Bueno, hay una partita y ya con eso ya tú... Es un tip, ¿no es cierto? Que tiene que ya... Es que a veces uno quisiera quedárselo para el taller, pero se lo tiene que compartir a todos. Claro, claro. ¿No? Porque se decían que el gas natural malograba el motor. No es así, señores. Lo que malogra el gas natural, lo volvemos a repetir otra vez y otra vez, es la mezcla pobre. Cuando la mezcla se hace pobre, la temperatura sube. Entonces, ¿cómo yo protejo un motor? Bien sencillo. Con mezcla estequiométrica. Mira, Ricardo. Nosotros en el taller Autogaz Giré hemos hecho un control de protección totalmente gratuito. O sea, le entregamos a los clientes totalmente gratis por 200 mil kilómetros para proteger el motor. Hemos exagerado la cosa. Uy, qué bueno. Asumimos, asumimos la garantía del motor. ¿Está bien? Cuando convertimos un carro a gas, nosotros asumimos la garantía del motor. Cualquier cosa que el gas pudiera hacer en el motor, nosotros lo cubrimos. Ok. Como sabemos que estamos trabajando con los parámetros especificados por el fabricante, no nos hacemos problema. Eso quisiera también que otros talleres puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo asumo ese compromiso. Quédate tranquilo. Durante tres años te despreocupas de todo. Dime, Nicolás, y con esto lo que tú nos estás informando, ¿por qué es que las marcas de los vehículos siempre dicen, señor, si lo cambia usted de combustible a gas natural o a GLP o lo que sea, pierde la garantía. Oye, Ricardo, ese trabajito te lo vamos a dejar para ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno lee, escuchen, señores, cuando uno lee el manual, no lo que nos dan cuando uno compra un carro, los que se compran carros nuevos y les dan es la libretita, si usted bien, ve bien, dice condiciones de garantía, fundamental. Condiciones de garantía dice lo siguiente, fallas o defectos de fabricación. ¿Está bien? Esto creo que ya lo tiene que ver Indecopy también. ¿No es cierto? Porque si tú te compras un carro y la casa comercial, disculpa, bueno, lo vamos a decir porque esto es conocido. Hay que decirlo. Esto es conocido. La casa comercial te cobra un montón de plata por un servicio que tú ni siquiera lo ves. ¿Está bien? Y si tiene un problema y si tú no has hecho su mantenimiento, te dice, no, no sirve la garantía. Ya no sirve. Eso es completamente ilegal. Eso no funciona así. No debería pasar eso. No debería pasar. Lo que debe pasar es que tú vas y dices, señor, esto vino malo y yo he hecho los cambios en su respectivo sitio. Yo no estoy viniendo a reclamar tal cosa, yo estoy viniendo a reclamar esta cosa mala y eso se puede comprobar. Prueba de ello. La Toyota en el año 2016 mandó a cambiar, ellos mismos llaman para cambiar lo que era la suspensión en cierto modelo de carros y lo cambia. Sucede a veces en el airbag, ellos mismos mandan a revisión, mandan a revisión. Claro, porque ya no es un solo carro, sino viene en serie, ¿no es cierto? Por la misma verificación. Por ejemplo, mira, tú tienes tu Toyota, si tu parachoques, si el tablero se ha rajado, ¿está bien? Tú puedes ir a la Toyota y decirle que te lo cambie. ¿Sabías? No. Gratis, ¿ah? Ya. Sin gastar un solo. ¿Pero depende de la rajadura o no? Porque si yo lo chanco y lo rompo, estás peleando ahí con tu esposa, no sé, un pasajero que se rayó y te rompió el tablero. No, ya está cuarteado. Si el tablero se cuartea, ¿está bien? Ya. Se cuartea. Antes de los 10 años, ve a la Toyota y tú le dices, señor, cámbienme. A ver, el tablero que tengo al frente donde están los… Se cuartea, ¿sí o no? Se cuartea, ya. Tú lo llevas al carro y te lo cambian. Ve a la Toyota, ¿verdad? Y te lo cambian. No es que le haga un chévere a la Toyota. No, por eso te digo, pues. No, si no, simplemente… A ver, a ver, mira. Que hay que informarse, no me de la cosa, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del tablero, es todo donde va la guantera, donde va todo eso. ¿Eso? Eso. Si se cuartea. Yo he visto, a veces, subo a carro, está todo cuarteado, está todo feo, ¿sí o no? Ya, claro. Pues, sí. Tenemos que informarnos. Un amigo me dijo, oye, ¿tu tablero está cuarteado? Bueno, no le digo, ¿por qué? Porque acá mi carro está cuarteado y la Toyota me ha ofrecido cambiármelo gratis. Ya. Cuestión de garantía, de prestigio. Ajá. Entonces, eso, hay muchas cosas. Entonces, la garantía… Y eso que este amigo no llevó su carro a hacer los mantenimientos a la Toyota. Ya. Pero se le cuarteó. Y tiene como cinco años el carro, cinco o seis años. Ya. Imagínate. Ok. Muy bien. O sea, eso es garantía de carro, ¿no? Van a ir en mancha, van a ir en mancha. Van a ir en mancha. Pero siempre cuando esté cuarteado, ¿no? Claro. No, porque es que a veces asumimos algo que no nos corresponde asumir. Claro. Sí o no. Así es. Y por desconocimiento, ¿no es cierto? Algo, por ejemplo, cuando uno compra una batería, tú no aceptarías que en seis meses… Se me logre. Lógico. Vas y le dices, cámbiemelo. Y si no, te vas a ir de copia, ¿sí o no? Y te lo tienen que cambiar. Algo parecido. Por ejemplo, hay cositas que en ciertos motores, ¿no? Que en ciertas marcas que como que no están funcionando bien. Entonces, a las personas le decimos, señores, vayan, así usted le haya puesto a gas el carro. Otra cosa, Ricardo, aprovecho esto. Sí, sí. Aprovecho, aprovecho. Vamos. Cuando usted compre, cuando usted decide convertir su carro a gas, ¿está bien o no? Ya. Primeramente, usted tiene que saber qué marca de equipo le están poniendo. ¿Está bien? Ya. Hay talleres… Hay marcas y marcas, ¿no? Hay un montón de marcas. Cualquier cantina. Está bien. Pero una cosa que te digan, ¿sabes qué? Yo le estoy poniendo tal marca. Ya. Que tú tengas pleno conocimiento de lo que están… Pleno conocimiento. ¿Qué electrónica me está poniendo? Después le preguntas, ¿la electrónica que usted me está poniendo tiene alguna llave? No vaya a ser que sea el taller el único… Allá. Que lo pueda calibrar. Ya. También pasa eso. Oye, Ricardo, ¿está pasando? Ya. O sea… Ya. ¿Me entiende la figura? Claro, por supuesto. Se te están amarrando el macho para que no… O sea, ¿vas a otro taller? No, señor, no puedo regular. No puede regular. Tiene que ir allá. Tú no haces eso. No, por favor. Por favor, si queremos masificar el gas, por favor. Está muy bien. Entonces, ya. Tienes que saber qué equipo le están poniendo. Está bien. Ya. Otra cosita. Tienes que exigir garantía. Hoy día hablé con un señor, con un amigo de una radio, de otra radio. Ya, claro. Que tiene un teléfono que tiene siete años. Su telefonito me sacó. Sí, es un amigo. Ricardo, los equipos que se ponen en los carros a gas, pero en los carros gasolineros que se convierte a gas, deben durar lo mismo que dura lo que te dura el carro. No me mires así, porque así es. ¿Verdad? ¿Verdad? Debe. 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 La computadora no se debe quemar. Ya. Otro beneficio para los usuarios. ¿Está bien? Ya, está muy bien. Está muy bien. La experiencia. Hay que lanzarlo todo lo que le mando. Ya, la poquita experiencia que hemos podido conseguir. La computadora tiene que estar alejada de toda fuente de calor. Para que se pueda conservar, ¿no es cierto? Te dura un montón. Ya. Pero a veces hay talleres que por la prisa, por la inexperiencia, por el precio, te lo ponen en cualquier lugar. Y te dura un año, dos años. Ya. Como decimos acá en Perú, ¿quién paga el pato de esa computadora? Es el compromete de Italia, pues, porque conoce, no, se le malogró. Se le malogró. Mucho tiempo funcionando. Mucho tiempo funcionando. Dos años lleva bastante. No, no, no es así. Entonces, usted tiene que exigir garantía. Fundamental. ¿Sabes a cuánto hemos llegado en garantía nosotros o no? No vas a creer. No, no. Cinco años. Computadora. No. Ah, ya del equipo. Cinco años de todo el sistema de gas. A los clientes les digo, señor, recórrese todos los talleres. Si usted consigue un taller que le da cinco años de garantía, instálelo. Le invito a todos los talleres a que puedan ofrecer una garantía tan amplia, porque el beneficiado va a ser el usuario. Aquel que se sacrificó, que se esforzó para comprar su carro, para pagarlo en partes, por favor, también ponga, tú dijiste cinco años, un crédito, ¿no? Así es. Démosle a los usuarios garantía de cinco años en gas natural, en GLP. Bien, bien, Nicolás. Hemos avanzado ya con el tiempo, realmente. Oye, permíteme invitar. Oye, ya que se nos acabó el tiempo, permíteme invitar a todas las personas. Tenemos dos talleres, uno en el Cono Norte, en la avenida Tupac Amaru, es Autogaz Giré, y otro en la avenida 28 de Julio, 278, en Jesús María. Estamos para servirles Autogaz Giré. Ricardo, tu teléfono, tu teléfono, tu teléfono. Mi teléfono es 987-971-500. Y el teléfono es 4333-644. Ok. Muy bien. Gracias. Muy agradecido contigo. No, no, gracias a ti, Mavir, porque muchos oyentes, televidentes hoy están contentos porque han aprendido muchos al igual que yo. Bien, amigos, solamente pido dos o tres minutos. ¿Tengo cuántos minutos? A ver, listo, un par de minutos. Ya, amigos, el domingo hay una reunión que se está convocando en el campo de Marte. No es marcha, no es paro, no es nada. Solamente una reunión. ¿Por qué? Porque en verdad hoy el servicio de taxis en nuestra capital está atravesando por una crisis bastante fuerte. Y creo que los que se dedican al servicio de taxis, los que no dedicamos, los que estamos involucrados, sabemos perfectamente que hoy las tarifas están por los suelos. La informalidad campea y lamentablemente en nuestra autoridad, en vez de promover la formalidad, lo que hace es castigar, sancionar drásticamente al taxista formal. Lo chapan, lo persiguen, y al otro que no cumple, que no tiene permiso, que es un carro particular y está trabajando con su aplicativo, no le pasa absolutamente nada. Ni lo paran siquiera. Así es. Entonces, esto creemos nosotros que debe terminar. ¿Cómo? Para eso está la autoridad. Para promover la formalidad. No es posible que hoy, cuando se va uno a comprar un carro, te digan, señor, ¿sabes qué? ¿Es para taxi? Sí. Señor, placa particular, norma todo particular, no se preocupe. Métele un aplicativo y usted va a ganar más plata. Y efectivamente, tengo colegas que me dicen, Ricardo, antes yo era formal y me paraban a cada rato. Ahora soy particular, tengo mi placa particular, mi licencia, mi suave particular, y trabajo de lo más feliz. Y cuando veo a mis colegas que lo tienen ahí atrapados, ahí pidiéndole hasta por un curita que le ponen la papeleta, sinceramente me da pena, me dice. Entonces, eso está mal. Que la autoridad esté promoviendo la informalidad. Es por eso que este domingo, 5 de noviembre, a las 10 de la mañana en el Campo de Marte. No a la mordaza. No a la mordaza. Ya saben a qué me estoy difiriendo. Yo sé que de repente esto piso callos, pero sí, ahora puedo decir abiertamente, el programa que teníamos tenía mucha audiencia. Gracias, Gobierno Regional, por darme esta oportunidad. Así es. De poder dirigirme o poder tratar de llevar el mensaje de un sector olvidado, un sector maltratado, un sector marginado, y a pesar de que aportamos mucho al Estado. Así es que, bien, disculpen ustedes que a veces un poco se me gana la emoción, pero el domingo estamos ahí como un solo hombre, a las 10 de la mañana en el Campo de Marte, en la Avenida de la Peronidad. Bien, un servidor, Ricardo Vivanco, se despide. Ya hasta el próximo jueves, ya saben ustedes, a las 4 de la tarde. Y compartan, por favor, el video. Ustedes saben que este programa llega a muchos. ¡Hasta el próximo jueves, Perú!